¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí el Rafa, hoy venimos promocionando una feria, es un proyecto cultural de rock, en donde creen, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Como pueden ver, es el Coyote y de ese lado está el proyecto cultural de rock and roll de Nezahualcóyotl. Espero les guste este pequeño reportaje aventurero, de hecho nos perdimos, veamos por tortillas, pero encontramos este maravilloso lugar, espero les guste, de que lo disfruten mucho y el rock nos muere aquí en Nezahualcóyotl. Acompáñanos amigos, espero les guste esta pequeña aventura, por así decirlo. Vamos a darle. Amigos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos con el quién? El Gran Quique, para servirles a todos ustedes. Como Dios mande, aquí estamos puestos. Qué bueno mi Gran Quique, platícanos un poquito. ¿Cómo surge esta idea del proyecto de rock and roll en Nezahualcóyotl? En el que estamos ahorita puestos, ¿verdad? Claro que sí. Porque el rock and roll es muy grande, para decirte que nada más sea un pequeño detalle, ¿no? Pero este proyecto comenzó precisamente con ideas de que no se muera el rock and roll, que siga siendo una buena cultura. Que hagas de cuenta que a pesar de que tengo pocas cosas, eso es lo más bonito, de que la gente todavía reconoce grupos de rock and roll por todos lados, ¿eh? Que sean pequeños, grandes, nacionales, extranjeros. Eso, de eso se trata precisamente eso, que no muera el rock and roll. No queremos ser un chopo dos, ¿no? Pero sí queremos levantar que haya bonita, vamos, que el rock nunca muere ni va a morir y seguirá todavía aquí en esa. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Como dicen, por ahí. En otro localito hermoso, ¿estamos con? Vlad, para servirte, amigo. Vlad, oye, mucho gusto, me entiendo que soy Rafa, la que apelamos, así que cuándo nos estoy viendo tu ropita, hermano, y... Pero ¿por qué ese afán de vender más ropita para góticos? Más que nada ya es tradición aquí en Nesa. Ajá. Y pues estamos en el chopo y lo que quisimos hacer es traer esta propuesta para aquí, para el espacio cultural de Nesa. Somos proveedores, somos fabricantes. ¿En serio? Sí, lo que veas aquí, te lo podemos hacer talla, color, como quieras, a tu gusto. ¿Y desde cuánto tiempo tienen negociando esto? Desde que mi papá era joven, casi casi negocio familiar ya esto. ¿En serio? O sea, ¿cómo que unos 30 años? Un poquito más. Fácil, 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 más o menos. Estoy caminando aquí con el amigo, damos la vuelta y nos encontramos con un vagabundo. Amigo, vagabundo, ¿cómo estás? Hermano, estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Y usted qué hace aquí? Pues aquí estamos promocionándonos junto con mi hermanito de las playeras y toda la ropa. Yo soy tatuador, entonces me vengo a promocionar. Apenas llevo nueve meses tatuando. ¿Nueve meses tatuando? O sea, muy poquito tiempo. Sí, llevo poquito, pero pues la neta sí, me encanta el oficio, me gusta, me ha ido bien, la neta. Y ahora sí que nada más es propagandeándole, ¿no? Que la banda nos conozca. Y luego qué mejor que aquí en el Tianguis Cultural está chido, porque pues la banda es de aquí de Nesa, somos de Nesa. Entonces, pues entre la banda nos topamos y nos apoyamos, ¿no? Con el comercio local y todo lo que es ese rollo. Y la cultura más que nada, lo que es el rock and roll, o sea, aquí hay toquines, aquí está la gente, todo. Este, igual con Susana a distancia, ¿no? Los cubrebocas, todo chido. Y este, pues ahora sí que con las medidas, ¿no? Que uno se cuide más que nada. Buenas tardes, y hoy nos acompaña el buen amigo de... Hola, buenas tardes, soy Alfredo Maya, un servidor. Como está, estamos aquí recorriendo la feria de Tianguis Cultural, y vimos tu local, dije, se me hizo muy llamativo las piñatas. Sí, de hecho, este, tengo de diferentes diseños, personajes de Disney, pueden ser piñatas o canroleras también. Todo el estilo que le agrade a los niños como adultos, estábamos a... Se ordenen si es lo que trabamos. ¿Piñatas o canroleras? A ver, le doy a mi las piñatas o canroleras. Piñatas o canroleras sí te las debo, esas sí ya se me acabaron la semana pasada. Pero, este, cuento ahorita, por ejemplo, lo de que son las botellas, la de Bacardía Niego, hago la de Bucana, cerveza, el estilo que le gusta, ya sabes, a cada hombre, ¿no? Bueno, y seguimos en este corredor, en Zahualcóyotl, ¿y nos tomamos con el señor? Abel Romero, conocido como El Gordo. ¿Puedo decirle, señor Gordo, no sabía? Perfecto, señor Gordo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto que hayan venido aquí al corredor de Mesa. Estamos exponiendo lo que es un poco de artesanía. Ajá. Ahorita estamos aquí en el puesto de artesanía, donde les proporcionamos algo de material de piedras, collares, pulseras y un poco de arete. Es lo que trabajamos ahorita aquí. El atrapasueño también, todo el arte plumario también lo trabajamos. Son gustosas de estar aquí en este corredor, el corredor cultural que nos están brindando. Seguimos en el pabellón aquí cultural de la Zahualcóyotl y nos encontramos con... Miriam Solís. Hola Miriam, ¿cómo estás? Estamos viendo que nos llamó la atención las velas, los jabones. Explíquenos un poquito más de... A ver, bueno, estas velas son artesanales. Esta es por dentro roja y por fuera es morado y tiene olor a canela. Espera, ¿también? Joder, es cierto. ¿A dónde? ¿Te digo? No, mentiste. Y yo no, 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 mentí. ¿Por qué? Y otros son velas aromáticas o decorativas porque se pueden hacer como para baby showers, o sea, de recuerdos o solamente para adornar. Tenemos jaboneras que son cerámicas, tenemos macetas para pared o macetas normales. ¿Ves? Tenemos jaboneras y tenemos, estos son shampoos sólidos. Este te dura mes y medio, que es lo que te dura una botella normal. Y este es el doble, que te dura tres meses, que es lo que te durarían dos botellas. Pero esto ya no tiene ningún químico, ni tóxicos, ni nada. Totalmente natural. Totalmente naturales. Estos son tratamientos capilares. Una vez a la semana lo pones en agua caliente, crece como la mitad, ya que se hace como una pastita, te lo pones media hora y ya te empieza a restaurar tu cabello. No, 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 no. Chido, porque qué mejor que te presten tu piel de lienzo, ¿no? O sea, es otro rollo. Y a lo mejor ahorita ya en el mundo donde vivimos ya está choteado, ya está muy así. O lo ven así, ¿no? Pero hay banda que todavía lo vemos con ese respeto y con ese sentido de arte y cultura. Mira, mi local ahorita está pequeñito, pero gracias a Dios es pequeño, pero con variedad. ¿Por qué? Porque podemos encontrar parches bordados, parches plasmados, podemos encontrar gorras bordadas, playeras estampadas, los stickers para carro, para bicicleta, para donde tú quieras poner, todo. Te digo, tenemos hasta llaveros, cadenas. Gracias a Dios hasta lo nuevo que tenemos ahorita. En chalecos, para niño, para adulto. Mira, ya están los chiquillos. Ya hay que empezarlos a educar desde que empiezan a nacer más. Desde antes, música rock and rollera para que lo escuchen desde el vientre. Dice que todos se escuchan, ¿no? Todos se escuchan desde el vientre, correcto, muy bien, Quique. Todo dice, cuesta la vuelta desde la panza, escuchan bien. Todo, todo lo escuchan. ¿Cuánto tiempo te cuesta hacer una como esta? ¿Como esta? Estas que son edición especial, sí nos cuesta algo de tiempo, más que nada. Es ver los moldes, ver las telas, que todo vaya bien, que nuestras costureras entiendan el concepto y lo atrapen, más que nada. Y ya una vez realizado, pues, queda esta chulada. No, sí, está chula, la verdad, ¿eh? Y las camisas, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto costarían? Sí. Pues estas, este, por ejemplo, fíjate, esta de aquí, este conjunto, te costaría 4.50, amigo. 4.50, oye, sí, está muy barato. Sí. He visto, he visto muchas y están realmente muy caras, ¿eh? Sí, y sobre todo que es calidad-precio, ¿no? Porque muchas veces es precio sobre alzado o la clásica, ¿no? Comprar marca y así. Pero no, aquí es totalmente una propuesta independiente, somos fabricantes y para lo que gusten aquí estamos. Oye, sí, está muy padre, la verdad, sí, se nos hizo, la verdad, curioso, porque estamos viendo ropa rockera, que los discos, y ver un piezo de piñata, fue algo, pero a ver, sí, fue algo raro, no te quiero matar el respeto ni mucho, pero fue algo raro ver eso. Pero explícame, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a ese... Pues de hecho fui invitado por el proyecto cultural, por el señor Leopoldo, entonces, este, como yo realizo todo este tipo de arte, me incluyó también en el proyecto y como ves en todo el paseo cultural, aparte de discos, playeras, todo lo que tipo se relaciona al rock and roll, pues tenemos esta variedad en este estilo, lo que son piñatas, personalizadas 100% nacional, para que también la gente, pues, conozca otro tipo de trabajo y no siempre lo chino o lo de otros países y que México siempre pueda salir adelante con nuestro trabajo hecho en casa, con nuestros artículos, más que nada, ¿no? Eso es lo que vendemos. Está muy padre, ¿y cómo fue que llegaron aquí a ese... ¿Cómo se puede decir, polio cultural? Ah, bueno, llegamos aquí porque... Sí, porque vimos en internet, fuimos a lo del Chopo, vimos que el Chopo se iba a poner, entonces ahí buscamos, dijimos, ok, se vende en esa, se vende bien, porque la verdad se vende bien, necesitamos promoción de todas formas, pero después nos dijeron que se iba a poner aquí y pues nos pusimos acá. En serio, siempre que estamos viendo, como, digamos, no solamente es música, pero también es artesanía, productos naturales, y qué bueno... Y estamos, por ejemplo, tenemos un... Es que esta, por ejemplo, está en López Mateo 635, que está a un lado de FedEx, ahí tenemos un lugar que se llama La Luciérnaga, y ahí vendemos hamburguesas, hot dogs, malteadas, todo eso, y tenemos los productos. Entonces, cuando vimos que estaba aquí también, dijimos, bueno, vamos para allá, y así cualquier cosa. Bueno, lo que estábamos platicando es que hay mucha gente de aquí, que bueno, que Nesa brinda esa oportunidad de abrir un espacio cultural, porque no es necesario que vayas hasta el Chopo, porque el Chopo es el más conocido de todos, y la verdad, pues ya no es necesario que vayas hasta allá, en Nesa lo puedes encontrar rápido. Es un orgullo que Nesa nos esté apoyando, como cultura también para todos los... Ahora sí, los de Nesa, como tú dices, para no poder ir hasta el Chopo, aquí también van a encontrar lo mismo, y a lo mejor un poco más económico. Esperemos que vengan aquí a Nesa, al corredor que se encuentra aquí sobre Pantitlán y López, que nos vengan a acompañar más que nada para que esto se haga más difusión, para que nos conozcan. Qué bueno que ese proyecto le da espacio, no solamente a la música como tal, sino a las artesanías, como bien lo mencionas. Claro que sí. Pero bueno, ¿cómo ves en un futuro ese proyecto de Nesa Hualcoyo? Pues mira, va poco a poco creciendo, gracias a Dios empezamos con cuatro, con cinco staff, y ahorita sí, como ven alrededor, ya puedes recorrer todo lo que es el corredor de Paseo Pantitlán y López Mateos, y puedes encontrar de todo. Y gracias a Dios por la armonía, la comunicación entre todos, el apoyo con los compañeros, pues vamos creciendo para que la gente nos vaya conociendo también en nuestro trabajo. Bueno, qué bueno que eso sí, es cierto, yo pensé que, me habían dicho si es un tanguis cultural, pero ahora pensé que, como siempre, el clásico, el chopo, que polanco, que reforma, y todo eso, y nunca imaginé que cerca de mi localidad estuviera algo tan genial. Sí, ahora sí, para tener el gusto de la gente de todo tipo de variedad, y que aparte pues tenemos el área de gastronomía, ¿no? Para el que quiera venir a comprarse unas botitas rocanroleras, una playerita, un sombrerito, un collar, una calcomanía, un disco, y unas piñetas, pueden también disfrutar de unos alimentos agradables. Y es un paseo donde convives con toda la familia, donde también tenemos el grupo musical de rock and roll. Fui en un chulo, de hecho venía otra día y dije, wow, ¿por qué? Porque es un evento en vivo con música al aire libre, te cobran y te exigen, y no, la verdad está muy padre esto, porque básicamente es lo que tú quieras apoyar. Exacto, sí, pues de hecho, gracias a Dios pues va empezando, ya tenemos ahorita en el corredor como unos dos, tres meses ya con este proyecto, y mira, va creciendo poco a poco, la gente se va dando cuenta de la calidad de trabajo que hace el mexicano, en todo lo que hacemos como de aquí, y si ves en nosotros los artículos para niños, para adultos, ahora sí que hay de todas las edades. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y diciendo, ¿cómo ves en un futuro, en este proyecto, en un año, final de diciembre, cómo ves que sí crezca más? Pues esperemos que sí crezca más, todo dependemos de la misma gente que nos vengan a consumir, pasar el tiempo, y aparte el apoyo de la delegación del municipio de Nezahualcoyo, que nos está brindando este espacio para poder presentarnos nuestra mercancía, nuestros artículos. Entonces, esperemos que siga creciendo más, para que tengamos un mejor ambiente, tanto nosotros en venta, como la gente cuando venga a consumirlos. Y después de terminarnos de tu trabajo, porque es artesano, nada más que nada, ¿qué piensas sobre este proyecto, que es el Raquí, este pequeño proyecto cultural de Nezahualcoyo? Hmm, fíjate que son muchos sentimientos encontrados con este lugar, porque pues, la verdad, nunca esperé un lugar así en mi tierra, Nezah. Fue sorprendente, porque, te digo, o sea, cada sábado era el espacio como si nada, y de repente llegar a alguien con una propuesta de hacer algo grande, un espacio cultural en Nezah, porque pues toda la gente va al distrito, y ah, el distrito, museos, cuanta cosa, pero el Estado también tiene mucho que ofrecer, y sobre todo que aquí, con el imponente Coyote a un lado, se puede hacer esto algo grande, algo hasta cultural, algo reconocido internacionalmente, más que nada, sí. Pues creo que sí, porque la verdad, ese proyecto, pues, como bien lo mencionas tú, nada más vas al Chopo, vas a Bellas Artes, ves todo esto, incluso en Zapolanco, pero ya es como de mora, ya no es por pasión. Sí, ya la manutenía se apoderó de ahí, sobre todo ya es algo, no sé si decirlo, tal vez corrompido, o sea, se perdió la esencia de la cultura, ya es tal cual, un tianguis, y aquí lo que tenemos es, este, tirar la propuesta cultural, 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 traer todo lo de fabricante, y mantenerlo, mantener esto entre fabricantes, para que no haya revendedores, no haya, no se empieza a hacer esto, pues, un tianguis común, mantenerlo culturalmente. Pues bueno, qué bueno que ese proyecto nació aquí, de Nesa, para los, la gente de Nesa, más que nada, porque... Para la gente de Nesa, y para cualquier gente de la República, para cualquier gente de Latinoamérica, para cualquier gente del resto del planeta. Perfecto, eso está muy padre, qué bueno que lo fuese así, y aquí, ¿a quién te gustaría que estuviera aquí un, un evento así más joven? ¿Quién te gustaría que llegara aquí? Híjole, a lo mejor es tirarle lejos, pero pues, bring me the horizon, muy fantasioso, pero... No imposible. No imposible, nunca digas nunca. Si esto va de viento en popa, bandas internacionales aquí se van a presentar, bandas de punk, bandas underground alemanas aquí, si es posible, y si esto va bien, será plausible. ¿Qué opinas sobre este tianguis cultural de Nesa? No, pues está muy chido, porque a mí, por ejemplo, me encanta ir al Chopo, o sea, bueno, me encantaba, ¿no? Antes de la pandemia, pero, este, sí, está muy, muy chido, o sea, igual la bandita, yo me topé a dos, tres amigos, y dijimos, ¿qué onda? Y, este, igual, o sea, conforme fui volanteando, fue creciendo igual mi, este... mi... bueno, me di a conocer, ¿no?, por así decirlo, y, pues, sí, está muy chido, le cae mucha banda, y yo creo que ya hacía falta algo así en Nesa, ¿no? Viéndonos a futuro, ¿qué esperas de ese proyecto cultural aquí en Nesa? Ah, ¿qué espero? Pues algo muy bonito, que esto se haga, que se difunda más, para que otra gente en otros municipios también se pueda hacer. Si Nesa lo puede, que Nesa nos apoya, esperemos que en otros municipios también se apoye, porque la cultura es algo muy bonito, y Nesa lo está aprovechando. Y, bueno, sí, de hecho, sí, bastante, bastante bien que se está aprovechando esta oportunidad. Todos, música, no solamente es música, rock, playeras, discos, también joyería, también artesanía, más que nada. Es lo que mucha gente viene a buscar. Y aquí estaría bueno que esto sí fuera artesanal y cultural, ya que Nesa aquí tuvo a un tlatoani, que fue Nexagualcoyo, uno de los que dejó huella aquí, que es Nexagualcoyo, que en náhuatl significa coyote cansado, que es algo muy bonito, que vengan aquí a Nesa a conocer nuestra cultura, que también aquí hay algo de cultura, tenemos casa de cultura, tenemos este corredor cultural, es algo muy bonito. ¿Tú cómo ves ese proyecto a largo plazo? Yo creo que si sigue con la continuidad que está ahorita de sí tenerlo, en un año yo creo que esto va a estar increíble. Qué bueno, pero esperamos que sí, esperamos que Nesa siga apoyando ese tipo de proyectos, y que ustedes tengan muchísimas ventas. Ok, gracias, y visiten Cute Belleza y Regalos. ¿Así se llama? Sí se llama, Cute Belleza y Regalos. Perfecto, no hay excusa, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Ahí está. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu espacio, y que se acabe rápido la mercancía. Ok, gracias. ¿Y dónde podemos encontrarte? Estoy ubicado aquí, exactamente sobre la avenida Pantitlán, después del coyote son como tres avenidas, es Carmelo Pérez, y antes de Tepozanes, hay casi sobre la avenida Pantitlán. Ahí tengo el estudio. A ver, ¿cuál es un volante? Sí, a ver. Perfecto. Ya tengo mi volante, ya tengo mis descuentos de un infinito. Ya te olvidé, canija, ya te olvidé. Levanto, pues muchísimas gracias, es un honor poder ir con ustedes, porque la verdad es algo nuevo, van subiendo, y te cuesta para mucho más. Sí, ojalá, ese es el objetivo, ¿no? La verdad es que se conozca más la cultura aquí en esa, y pues la gente que sea más unida, ¿no? Sí, chico, ¿dónde podemos encontrar? ¿Aquí está todos los días o dónde? No, todos los sábados, estamos aquí a partir de las 3 de la tarde, hasta las 10. Y me pueden encontrar en el mercado de la 4ta avenida, y Sor Juana, luego, luego, a la primer calle, ahí tiene Chichangarrito, de vez en cuando van a tocar algunos grupos allá. ¿En serio? En serio. Y se hace la pachanga, el merequetengue, la gente de allá es muy rockera, ya piden a gritos que la gente vaya y lleve las bandas allá a tocar. Y eso que nada más es mi puesto de rock, el que está ahí, nada más. Aquí tenemos el emblema de las buenas, de las bandas de rock en Quiera Tocar, ahí también se puede venir a tocar, está abierto para todos, eso es. Lo que el que quiera hacer grande su banda, ahora, órale, no está mal, no se vayan a quedar a medio camino. Decía un compañero, como en Alcohólico, si te caes, levántate y síguele adelante, y hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hasta que de veras la banda crezca. Exacto, correcto, que no caiga. Un gustazo verte, muchísimas gracias. Y aquí, pues nos gustamos. Aquí cuando gusten, muchachos, pórenme contame, si no los lunes, allá en la 4ª avenida, estoy abierto para todos ustedes, eh. ¿Quieren llevar su banda? Ahí está abierto para todos, eh. Al que quiera tocar, ya sea solista, ya sea individual, o banda, lo que quieran, o llevar, porque los que están llevando, llevan toda la batuca, la guitarra, el bajo, y se oye, ¡pum! Perfecto, te voy a llevar mis maracas. Eso también es lo que llevan ahí, eh. Ya nada más falta que... Y candero. Bueno, lo que sea es muy bueno. Muchísimas gracias. No, no, no. Dejas una excelente venta. Un gustazo de verte, me gustan. Adivante, cuando gusten ustedes, aquí estoy. Y gracias, mi nombre es Enrique, para la banda, eh. ¡Saludos! Pues de mi parte fue todo, muchísimas gracias por tu tiempo, qué bueno que sigas vendiendo, que se acabe toda tu marca, que vendas muchísimo más. Gracias, gracias, eh. Luego, ¿qué le queda así a la gente de la Acapela? Amigos, vengan, disfruten el ambiente, los esperamos, y qué más chulada de lugar, vengan, y les aseguro que se la van a pasar chido. Bueno, muchas gracias, que te la pases muy bien, y que tengas un excelente día. Cuídate mucho momento. Igualmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Aquí todos los sábados? De hecho, sí, ahorita en el proyecto estamos todos los sábados a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, y yo tengo mi página de Facebook, es Piñatas Maya, y me encuentran así. Este es mi logotipo. Este es mi logotipo, me pueden mandar mensaje al WhatsApp o las redes sociales que es Facebook Piñatas Maya, ahí van a encontrar toda la variedad de modelos, diseños, carteles, decoraciones, letras, centros de mesa, todo relacionado para la fiesta o para dono, para negocio. qué bueno, qué bueno, que esperamos que mucha gente te contacte, que vendas muchas piñatas, y la verdad es que es muy bonito seguir esta tradición del mundo de la piñata y que nos siga apoyando ese tipo de proyectos. Sí, que nos siga apoyando más que nada a todos nosotros los comerciantes, los fabricantes, que estamos en este proyecto y que vamos creciendo poco a poco, entonces estamos a sus órdenes para quien guste, pues ahí están en mis redes sociales, ya tengo 3 años con mi negocio y vamos de la mano, vamos poco a poco a poco creciendo, todos los están van creciendo poco a poco y que se vengan a dar una vuelta aquí en el corredor lo que es López Mateos y Avenida Pantlán donde está enfrente el Coyote. Perfecto, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y que ten una excelente noche. No, Cuéntame mucho que estés muy bien. Hasta luego. Qué bueno, qué bueno que esperamos muchísimas cosas que Neza nos siga dando este apoyo y este espacio para que verlo ustedes más seguido y a ver toda esta gente que venga y se da mucho más gente que esté aquí. Esperemos que la gente que nos esté viendo venga a conocer este corredor y de Neza, orgullosamente de Neza. Pero bueno, ¿y aquí lo podemos encontrar todos los sábados o anda por todos lados? Más que nada anda por todos lados pero aquí en la silla aquí vamos a empezar a procurar esa cultura que se dé a conocer. Muy bueno, me da muchísimo gusto señor Don Gordo que estén muy bien. Igualmente. Gracias mucho. Hasta luego y gracias. Necesitamos que vengan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!